Yo te prometo que me voy a regenerar. Lo único que me tenés que prometer vos es que me vas a dar una oportunidad para demostrártelo. Mirá, Rubio, yo no soy mujer a quien le guste compartir a su marido. ¿Marido? Sí, marido. Me pediste que sea tu esposa. Sí, claro. Pero viendo que últimamente tuvimos algunos cortocircuitos, yo pensé que... ¿Qué? En una convivencia. Digo, que vivamos un tiempo juntos y si la cosa funciona bien... después vemos. Lo estuve pensando. Estás loca, Marvina. Completamente loca. No quiero meterme en este lío. No seas tonta. No va a pasarte nada, Hele. Acordate que las dos no necesitamos mutuamente. Sí, pero... Lo que me pediste es muy fuerte. A mí me puede costar la vida. Con eso te digo todo. No exagere, Hele. Las cosas son así. Yo necesito tu ayuda porque sola no puedo. Y vos me necesitas para conseguirlo, papá. ¿No? No sé, no sé. Es... Es demasiado. ¿Y si sale mal? Nada puede salir mal. Todo es muy fácil. Solo hay que hacerlo y listo. Después vos te deslindás del asunto y lo que pasa de ahí en más corre por mi cuenta. Gracias. No. No, no. No, no creo que me convenga hacerlo. Ah, ¿no? Muy bien. Entonces yo retiro mi ofrecimiento de ayuda. No, espera, espera. Y te aseguro que como enemiga soy peor que la peste bubónica. No lo vas a poder creer. Está bien. Yo te voy a ayudar. Grande, mamá. ¿Cómo te va, doctor? Bien, bien, bien. ¿Y ustedes? Viento en copa, ¿no? Cada vez que vengo los encuentro juntos. Sí. Justamente estábamos hablando con Eva. Estábamos haciendo planes para el futuro. ¿No es cierto, Eva? Sentate, Benjamín. Benjamín, el otro día me estaba acordando de esos hermanos, León. Qué tipo macanudo, ¿eh? ¿Te acordás, Eva? Eva. Te estoy hablando. ¿La clínica bien, Benjamín? Muchos pacientes. Bien, sí, muchos, sí. Qué bien. Bueno. Mejor me voy para la confitería. Allí te espero para charlar. ¿Eh? Porque las oficinas se hicieron para trabajar, no para recibir visitas. No, Benjamín, por favor, no se vaya. Usted siempre es bienvenido aquí. Yo voy con vos, Benjamín. Eva, por favor. Hablemos del tema del cortocircuito. Vamos, Benjamín. Eva, no me dejes así, por Dios. Y va. ¿Qué pasa, Blanca? ¿Qué? ¿Te comieron la lengua los ratones? Sí. ¿Qué te pasa, mujer? Estoy muy preocupada por Laureano. No me gusta nada lo que pasa con él últimamente. ¿Y qué tiene de particular? Laureano fue siempre un tema preocupante. Es esa mujer que trajiste a esta casa. Es una mala persona, lo sé. Lo siento en la piel. No la traje. Vino sola. Lo que sea. Pero lo importante es que quiera atrapar a mi Laureanito. Y lo va a llevar por mal camino. Y para colmo, vos ahora estás de su lado. Y también Malvina. Pero ¿qué sabés, Rosalía? ¿Por qué mencionaste eso de la cárcel? ¿Qué es lo que está pasando entre ellos? ¿Por qué tendría yo que saberlo? En cuanto a lo de la cárcel, fue una manera de decir. Lo único que yo quiero. Es que Laureano se case con Helen. Y vos deberías aconsejarle que lo haga. Helen, a su edad no se puede meter con cuanta chiquilina se le cruza en el camino. Da una mala imagen a la familia. Helen es una mujer madura. El amor está frente a mi puerta. Quiere entrar y ve que está entreabierta. El amor no sabe desesperar. No se venían.